que llegue al punto donde usted vea razón de vivir que es lo único que nos da razón de vivir es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y también decirles que esta mañana tuvimos un hermoso servicio y esta tarde también estamos aquí en la presencia del Señor, gozándonos en Él así que por favor salude a alguien que esté a su lado y dígale que bueno que estás aquí esta tarde en la presencia del Señor Gloria a Jesús Amén, Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Amén vamos a abrir las escrituras hermanos en Isaías capítulo 61 y no había saludado a mi hermano Esaú que llegó a la República Dominicana estoy contento de verle uy pero como lo quieren Aleluya Gloria al Señor ah bueno muy bien así debe ser y vamos entonces a meditar en la palabra del Señor 61 de Isaías libro de Isaías capítulo 61 vamos a leer desde el verso 1 al verso 3 Gloria a Jesús recuerden que este mes estamos hablando del tema Pentecostés ahora ahora la experiencia pentecostal en nuestro medio es lo que Dios quiere en nosotros ahora tomemos como base bíblica entonces el capítulo 61 de Isaías del verso 1 al 3 y dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado por favor le damos todos este último pasaje por favor y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya amén gloria a Jesús vamos a orar deje su Biblia a un lado levante sus manos y invoque el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo y dígale Señor habla mi corazón usa al pastor padre para que a través de él nosotros podamos ser alimentados y edificados Señor Jesucristo invoco tu nombre en esta preciosa tarde te doy gracias por cada uno de mis hermanos y los amigos que están aquí padre sabemos que tu presencia está en cada uno de nuestros servicios y en nuestras vidas que se hace patente tu presencia Señor cuando invocamos tu nombre cuando estamos reunidos en comunión los hermanos unos con otros y tú estás aquí padre celestial háblanos aquí llegó el momento en la cual disponemos nuestras vidas Señor para recibir padre tu palabra y nuestros depósitos también para recibir tu santo espíritu ayúdanos Señor gracias tu consejo es verdad padre tu palabra es verdad en el nombre de Jesús amén 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 siéntese en gritando gloria a Dios un avivamiento es pentecostés ahora que es un avivamiento es alimentar la llama de un fuego es algo que se está apagando pero que si le lo alimentamos ya sea una hoguera y le ponemos más leña la llama va a arder se va a avivar avivar también lo podemos interpretar como el estado espiritual de cada creyente los creyentes dice la biblia aquí en el capítulo a ver es 8 de cantar de los cantares justamente detrás del libro de isaías está el cantar de los cantares y los creyentes tenemos estaciones el capítulo 6 verso 10 dice quien es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna escralecida como el sol imponente como ejércitos en orden mire lo que dice ahí quien es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna la luna tiene cuatro tiempos tiene creciente tiene menguante tiene decreciente y la otra es llena la luna llena habla de plenitud y también la biblia habla de los hermanos que fueron llenos del espíritu santo eso es avivamiento hay quienes tienen la vida como la luna menguante o están menguando hay otros que están creciente pero hay otros que son luna nueva y luna llena pero hermano en que en que estado estás el ideal es que dice lo que dice el pasaje lema del mes y cuando hubieron orado el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos cuando habla de llenos habla de avivamiento habla de algo completo algo pleno y así quiere el señor la iglesia bendito sea el nombre del señor para esto hermanos nosotros necesitamos entender que el que aviva el fuego del don del don de dios en nosotros es cada uno de nosotros eso no depende de dios depende de cada uno de nosotros si queremos estar al nivel que el señor quiere usted debe estar lleno usted debe estar completo su depósito debe estar lleno porque dios no da el espíritu con medida dios si tú quieres ser lleno tú vas a estar lleno del espíritu santo amén eso es avivamiento avivamiento y el señor vio justamente el apóstol pablo vio a timoteo a timoteo era aquel joven que estaba allí sirviendo al señor ya conocía al señor y pablo va y lo visita y cuando pablo va y lo visita encuentra que está como la luna menguante y le dice mira que te aconsejo que avives que le eches leña al fuego que avives el fuego del don de dios que está en ti avívalo porque dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio amén no nos ha dado espíritu de cobardía no somos cobardes al contrario estar aquí y estar presente en la iglesia del señor eso significa que somos valientes porque el reino de los cielos se hace fuerte más los valientes lo arrebatan amén somos valientes aquí están los valientes yo creo que estoy aquí con gente valiente amén porque el valiente está en nosotros ahora él le dijo aviva el fuego del don de dios que está en ti avívalo eso depende de cada uno de nosotros yo tomo la decisión si quiero ser un apático si quiero ser un mediocre espiritualmente o si quiero ser un buen cristiano un cristiano lleno del espíritu santo un cristiano al rojo vivo eso depende de mí depende de la manera como yo mire el evangelio como yo me confronte el evangelio como yo viva el evangelio yo sé que yo dios no quiere una partecita de mí yo sé que dios no quiere una parte de mi vida él quiere toda mi vida él quiere todo mi pensamiento él quiere todo mi corazón él quiere toda mi alma él quiere que todo mi ser le alaba y le glorifique a él porque él es el señor de los señores él es el dios todopoderoso amén y él quiere manifestar su vida en nosotros por eso dice isaac 57 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y en la santidad y con el humilde y quebrantado espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados es decir que él quiere hermano avivar su corazón alguien diga amén él quiere avivar su vida él quiere que su corazón arda de la presencia del señor y usted diga como digo yo estoy apasionado por jesucristo algo siento dentro de mi corazón a jeremías a jeremías le ocurrió eso él fue llamado para una misión él fue llamado para predicarle al pueblo porque iba a venir algo iba a venir un juicio terrible contra ellos porque ellos se habían descarriado se habían olvidado de la palabra de Dios de los testimonios de Dios y entonces Dios levanta a jeremías para que vaya y les predique y les diga mire esto es lo que viene para ustedes pero no le creían es más entre más predicaba más lo insultaban más lo ofendían así que sabe que dijo jeremías jeremías dijo no voy a hablar más no voy a predicar más en su nombre no voy a hablar porque siempre me están despreciando lo que yo digo no voy a hablar más pero no obstante había en mi corazón como un fuego metido en mis huesos quise resistirlo y no pude y sabe que dijo pero Jehová está conmigo como poderoso gigante los que me persiguen no prosperarán aleluya él tenía un fuego metido en sus huesos él estaba en avivamiento y un avivamiento hermano comienza por adentro de cada uno de nosotros usted decide si usted quiere estar avivado o no quiere estar avivado pero el mundo te va hermano mire el mundo tiene como una jeringa que tratando de quitar la pasión por Dios y ahí está el diablo también con su jeringa metiéndote temor y duda y tratando de que tú no ores tratando de que tú no vengas a la iglesia tratando de desanimarte con uno y con otro es más tratando de que tú te ocupes en tantas cosas que tú te distraigas con las cosas del mundo hermano para que no mires a Dios pero no no te vamos a no te vas a dejar engañar esta noche estamos creyendo que aquí está al que amamos al que hemos conocido al que estamos siguiendo es a Jesucristo amén el Dios todo poderoso Él es real Él está aquí Él se mueve y quiere habitar dentro de nosotros e impulsar tu vida para que tu vida sea venga de menos a más amén porque para nosotros son todas las promesas que están en este libro este es el libro más grande que hay sobre el universo es la bendita palabra de Dios hermano y hay promesas firmes y fieles cumplibles para cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén a eso? ahora el avivamiento que el Señor quiere viene con un orden por eso Isaías dice el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí y está sobre mí porque me ungió dice ahí me ungió y me ha enviado a predicar esa fue la profecía 700 años antes de que se cumpliese en su Biblia está en el libro de Isaías esta palabra se cumplió hermanos en Israel allí en 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 Nazaret allí en aquella sinagoga hermanos ahí se cumplió esa escritura y dice aquí esa escritura está cumplida en Lucas 4 el verso 17 dice y se le dio esto fue allí hermanos en Nazaret verso 16 dice vino a Nazaret donde se había criado el Señor en un día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y lo abrió justamente en el pasaje que usted leyó en el capítulo 61 y el verso dice y halló el lugar donde estaba escrito verso 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y dice que enrollando el libro en ese tiempo los libros no estaban eran allí pergaminos que estaban allí lo enrolló y se lo dio al ministro y se sentó y todos los ojos de los que estaban en las sinagogas fueron puestos y fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros aleluya el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor estaba allí y estaba allí para predicar las buenas nuevas el Evangelio hermano esa palabra también se cumple aquí esta tarde y estoy aquí bajo el Espíritu de Dios para predicarles las buenas nuevas las buenas nuevas de salvación que Jesucristo murió por todos nosotros en la cruz para que nosotros muertos al pecado vivamos por la justicia de Dios aleluya y para que él se manifieste en poder dándonos libertad a los que están cautivos para sanar a los quebrantados de corazón para decir a los que están presos salgan de las prisiones amén y para que se pregone el día de la buena voluntad de nuestro Dios amén para que el que está triste oh no se entristezca más para el que está allí hermano bajo bajo dolor bajo angustia que está allí en luto no en vez de luto se le dé gloria haya exaltación haya alegría eso es lo que el Señor quiere y eso viene por su espíritu dice la escritura que cuando el Señor leyó esto leyó esto y cerró el libro todos quedaron fijos mirándolo a él y él dijo esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros y comenzó a decirles sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que has hecho en otras partes hazlas también aquí en Nazaret oígame bien en Nazaret fue el lugar donde él creció no donde él nació donde él creció donde su padre tenía el trabajo de la carpintería donde él hacía mesas y sillas ahí estuvo y no sabían que él era el vecías no se le reveló pero cuando llegó allí tomó esto y dijo hoy se ha cumplido aquí en el lugar donde yo crecí esta palabra y ellos no creían la Biblia dice que el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros allí porque no creían porque no creyeron fueron pocos los milagros que él hizo porque no le creían hermano que importante creerle a Dios que importante creer en sus promesas que importante creer que el Espíritu del Señor está aquí alguien dígame el Espíritu y si el Espíritu del Señor está aquí hermano cualquier Espíritu malo tiene que salir porque donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad ahí hay libertad aquí hay libertad esta noche hermano hay Espíritus atormentando las vidas hay Espíritus atormentando la mente de los hombres poniéndoles mentiras cosas allí hermano para que estén preocupados para que estén tristes para que estén así con dudas con incertidumbres languideciendo pero en esta noche aquí está ese Espíritu pongo como evidencia la palabra del Señor aquí está el Espíritu del Señor y donde está el Espíritu del Señor ahí está Él ahí está Él para que hermano para que usted se entere hermano de la bondad de Dios de la gracia de Dios hermano esto es tan hermoso que mire lo que dice aquí haz milagro dijeron ellos como lo has hecho en Capernaum mira lo que hiciste en Capernaum como le hiciste ojos nuevos a aquel que nació sin ojos como sanaste a aquella mujer que estaba allí doblada y ella quedó sana inmediatamente cuando tú pusiste la mano haz milagros así como hiciste ella hazlos aquí como el muchacho que resucitaste que llevaba dos días de muerto y su mamá iba llorando y él lo levantó de la muerte haz milagros así como hiciste ella hazlos aquí y el Señor le dijo le dice no hay profeta excepto en su propia tierra y eso ocurre muchas veces con nosotros que a veces en nuestra propia casa la gente no nos cree porque para ello nosotros no somos profetas y usted por eso tiene veces a veces le queda difícil ganarse a su familia usted no solamente se gana a su familia con su testimonio y su oración solamente te ganas a tu familia con tu testimonio y con tu oración pero primero con tu testimonio porque tú puedes orar mucho por tu familia pero si tu testimonio no da eso dijo el Señor no hay profeta que se reconozca en su propia tierra no hay y como él se había quedado ahí por eso no había no había credibilidad pero mire lo que dice el Señor en verdad muchas viudas habían en Israel en los días de Elías muchas viudas en los días de Elías del profeta Elías el gran profeta Elías el que hizo descender fuego del cielo el que le dijo al cielo no vas a llover en tres años ese profeta había muchas viudas y a sólo una viuda fue enviado a la viuda de Zarepta de Sidón otro país ¿por qué? porque en Israel no había una viuda que le creyera a la palabra de Dios habían muchas pero Dios dijo no encuentro ninguna que me cree aquí lo voy a mandar porque allá en otro país allá en Zarepta de Sidón allá si hay una hay una viuda que le cree y cuando vio al profeta esa viuda tenía apenas un poquito de harina y un poquito de aceite iba a preparar su última torta porque como Elías había dicho que no lloviera así que la tierra se secó los ríos se secaron y había una hambruna terrible y la ancianita con su hijo iba a preparar su última tortita para dejarse morir pero llegó el profeta y el profeta le dice a la mujer prepárame una torta para mí primero para mí primero y me la haces bien asadita así sobre el fuego bien bien rica y sabe que hizo la viuda fue fue y le preparó la torta primero pero antes de que ella la preparara dijo el profeta es que Jehová ha dicho que en esta casa no va a faltar ni harina ni aceite amén antes que Dios haga llover de la tierra escuchen lo que pasó hermanos eso les está diciendo el Señor a ellos a su pueblo muchas viudas sabían pero solo una le creyó a Dios una le creyó al profeta y ese profeta le dijo dijo esa palabra no va a faltar harina y le digo hermanos los que están aquí en esta iglesia no va a faltar palabra ni va a faltar espíritu eso es harina y eso es aceite harina es pan del cielo y el espíritu santo es el aceite aquí no va a faltar así de que hermanos líderes pónganse las pelas pónganse las pelas porque aquí va a haber mucha palabra va a haber mucha harina va a haber mucho aceite porque tenemos el espíritu del señor y nos ha ungido para ir y predicar y sin harina y aceite nadie puede predicar un líder un líder de esta iglesia que no está bañado en la palabra del señor y no está bañado en la unción del espíritu santo que va a ganar almas y eso dijo el profeta la harina no va a faltar ni el aceite hasta que haga llover Dios del cielo y así fue esa mujer iba todos los días y encontraba más harina allá en la y es como es que Dios es poderoso Dios es poderoso para hacer de lo imposible posible amén y él todos los días multiplicaba ahí antes que lloviera había que esperar que lloviera y había que esperar que la tierra volviera a producir la semilla y pudiera producir el trigo y pudiera amasarse el pan y todo eso para volver pero en ella no faltaba en esa casa no faltaba la harina ni tampoco el aceite hermanos míos y por eso es que esta iglesia va como la luz de la aurora el aumento hasta que el día es perfecto hermano y hermana prepárate pero esto es bajo la unción y bajo el poder del espíritu santo amén amén y sabe que le dice el señor a ellos les habla a la viejita de la viuda de otro país como para que les diera pique claro para que les diera envidia claro como así nosotros somos los hijos nosotros que tenemos derecho es como si yo con tres hijos tuviera aquí tres hijos los tengo pues pero tengo aquí mis tres hijos y no les doy nada a ellos sino que me voy a darle al de al frente porque es que el de al frente si me hace caso si me cree y los míos aquí no me hacen caso eso fue lo que hizo Dios eso dijo Jesús y eso les irritó a ellos ya estaban así con la cara ya estaban así y luego le dice le salta otra dice muchos leprosos habían en Israel en los días del profeta Eliseo muchos leprosos pero solo uno solo uno fue sanado solo uno y no era de aquí era de Asiria como quien dice oiga y como así que los demás están recibiendo beneficios en vez de nosotros y es que es así a veces en los cultos es más fácil que Dios bendiga una visita que un hermano porque la visita viene dispuesta a creer a entregarse a decirle al Señor aquí está mi vida Señor hágalo a veces estamos como como el hijo pródigo cuando llegó a la casa todo estaba preparado para él y él se gozó en la fiesta y todo era la fiesta para él y el otro que estaba ahí dijo ay mi papá nunca me mata un cabrito a mí y mira este fue y lo vendió todo fue y por allá perdidamente vivió hasta con prostitutas estuvo y llega aquí y hasta mi papá le hace fiesta y a mí cuando me ha hecho la fiesta mi papá y que le dijo el papá mi hijo si está aquí todo esto es tuyo lo mío es tuyo hermano la presencia de Dios es para usted agárrela vívala no se vaya de este culto sin sentir algo yo quiero que me levante la mano una visita y diga yo estoy sintiendo algo esta tarde aquí una visita alguien que mira ya está míralo ese hombre está sintiendo algo ¿sabe por qué? porque aquí el que habla está haciendo algo y usted hermano y usted hermana eso fue lo que les dijo el Señor a ellos le dijo mire una bruna tuve que escoger una de afuera porque ustedes no creen tuve que limpiar un leproso afuera porque ustedes no quisieron ser limpios oiga se enojaron tanto con el Señor que lo sacaron de ahí lo sacaron corriendo de la sinagoga le dieron pujones y lo iban a botar por un precipicio por haber dicho eso se ofendieron y lo que les traía lo que les entregó hermano fue el paquete más grande de la salvación esa palabra de Isaías 61 y Lucas 4 es el evangelio es lo que nosotros hemos recibido hermano nosotros estamos bajo cautiverio esclavos por otro espíritu el espíritu del mundo el espíritu de Satanás ese espíritu que nos gobernaba que nos hacía mentir engañar que éramos allá hermanos completamente hablando espiritualmente del diablo pero sabe una cosa vino el espíritu de Dios aleluya y donde está el espíritu de Dios hermano ahí hay libertad el espíritu entró en mi vida y sacó todo el espíritu humano ahora estoy con el espíritu por eso el espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado me ha ungido para hablarles del evangelio para hablarles de las buenas nuevas de salvación para decir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que fue fenomenal que fue trascendental es que lo que hizo Cristo hermano no lo ha hecho nadie nunca en la tierra hermano eso partió en la historia de la humanidad y fue que Cristo dio su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario Él entregó su vida y se lo voy a decir como se lo dije a los hermanos que estoy preparando para el bautismo se lo voy a decir Cristo a sus 33 años dijo voy a traigar mi vida no quiero vivir más y no quiero vivir más porque es que estoy deprimido no eso no dijo el Señor voy a entregar mi vida para que de mi vida tomen los que quieran vida para que mi vida se manifieste en ellos por eso 2 Corintios 5 14 dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego por todos murió para que los que vivamos ahora ya no vivamos para nosotros sino para aquel que dio su vida por nosotros que quiere decir eso que yo renuncio a mi vida yo renuncio a mi vida yo le dije a mi pastor pastor yo renuncio a mi vida sepulteme de una vez métame en esas aguas pastor porque yo quiero que la vida de Jesús se manifieste en mi vida y eso ocurrió cuando yo salí de las aguas algo me dejó hermano como será que el pastor me tuvo que agarrar y mi pastor era tan pequeñito como Alejandro es así como Alejandro yo no sé como me agarró ese hombre pero yo cuando salí de las aguas me le metía el hombre en los brazos y lo mojé completamente y le dije algo estoy sintiendo algo salió de mi el espíritu malo y cuando el espíritu inmundo sale del hombre aleluya hermano se mete el espíritu de Dios bendito sea el nombre de Jesús y ese espíritu está aquí y está aquí para dar vida está aquí para liberar está aquí para para sanar está aquí para sacar sanar a los quebrantados de corazón hay personas aquí que tienen su corazón quebrantado hay personas aquí que han sido ofendidas que han sido maltratadas que han sido decepcionadas que han sido engañadas y tienen su corazón y aún recuerdan y están allá y están como María ay Señor si hubieras estado aquí mi hermano hubiera muerto su hermano murió pero aquí está el que dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto morirá aunque estés así si el Señor está aquí vas a ser sano vas a ser sana tu corazón va a ser nuevo alguien diga amén tu corazón va a ser sanado diga alguien amén tu corazón va a ser nuevo en la presencia del Señor eso lo dijo acá lo dice aquí hermanos para vendar a los quebrantados de corazón para vendar si saben ustedes hermanos y lo repito y lo repito y no se les olvide que las enfermedades del alma ni un brujo ni un psicólogo ni un psíquico ningún hombre en la tierra podrá sanar el alma de una persona saben ustedes que eso es solo prerrogativa de Cristo solamente hay alguien que puede sanar los corazones a esa persona que la violaron a esa persona que la maltrataron de niña a esa persona que en un momento determinado de su niñez sus padres aún le hicieron daño o ese familiar vino y le hizo un daño y le dejó allí una marca en su corazón una herida en su corazón sabe que no hay nada y por eso la gente anda buscando en la droga la salud la sanidad para ese alma y anda buscando en el licor y en los placeres del mundo quien le sana el alma y por eso van donde el brujo y buscan aquí y buscan allá y miren a ver en el horóscopo y miren aquí y las cartas y lean el futuro es porque ellos tienen allá un vacío una necesidad hermanos y el único que puede cubrir eso lo dice la palabra y lo pongo en evidencia esta noche él está aquí para sanar a los quebrantados de corazón para aquellos que fueron heridos para aquellos que fueron maltratados en el pasado hermano esta noche usted puede ser libre hay algo que de pronto usted mire el carácter de las personas se refleja bajo las experiencias que han vivido si hay personas que han vivido difíciles experiencias son personas de mal carácter por nada están a veces así como amarguras raíces de amargura y las raíces de amargura solamente las sana mi Jesucristo el Señor y ese espíritu está aquí yo no estoy hablando de que el espíritu hermano el espíritu debe estar en mi para predicarlo y yo le digo una cosa pero este espíritu quiere estar en usted para sanar su alma hay personas que tienen allá en su en su en su CPU allá adentro allí tienen una herida piense usted cuando usted se hiere un brazo una pierna o se abre por aquí o por allí usted necesita tener una de alguna manera que algo le cierre la herida si esa herida queda abierta eso le va a producir a usted dolor y cuando usted se toca ahí hasta puede llorar y así hay personas que cuando se ponen a acordar de lo que le hicieron comienzan a llorar y del engaño que le hicieron y comienzan a atraer el pasado al presente y eso es lo que Dios quiere trabajar es para eso es su espíritu para sanar a los quebrantados de corazón y por eso hermano y hermana no se deje engañar no se deje engañar usted no puede seguir viviendo con eso no hay nada más lindo que usted diga ya mire hermanos yo les contaba allá a los hermanos en México que un día yo no me quise tomar la sopa yo tenía cinco añitos mi papá mío tienes que tomarte la sopa y dije no me la quise tomar y cerré mi boca y no voy a tomármela mi papá sacó el juguete el juguete la correa y me dio un correazo me acuerdo que eso envolvió aquí y aquí me abrió me salió sangre de aquí y eso se me quedó aquí yo recuerdo ese día recuerdo el lugar tenía cinco añitos me acuerdo como que quedó una fotografía dentro de mí y eso de qué me sirvió eso para odiar a mi papá y cuando ya fui más grande me lo enfrenté un día para pelear con él porque yo venía resentido porque él por su violencia me hirió mi corazón de niño eso fue simple pero aquí hay personas aquí hay personas que de pronto han sido heridas más que eso pero yo quiero decirles que un día un día el Señor sanó mi corazón un día el Señor me sanó porque yo yo no me acuerdo que mi papá me hubiera besado a mí que yo me tal vez de niño de bebé mi papá me besó yo fui su primer hijo pero cuando ya fui un niño adolescente algo yo no me acuerdo que mi papá me hubiera dado un beso no porque mi país los hombres no se besan pero cuando yo vine al Señor y me convertí al Señor el Señor sanó mi corazón y después agarré un día a mi papá y lo miré de frente y lo miré de frente y claro el día me miraba era así antes me miraba así pero ahora yo lo miro ahora Él me miraba a mí así yo soy un poco más alto que Él y llegué y le agarré la cara y se la volteé para un lado y le di un beso y le dije ya el Señor me sanó y desde entonces nos empezamos a besar Padre e Hijo y yo lo bauticé un día me dijo quiero que tú me bautices y hay hermanos aquí que son testigos que yo bauticé a mi papá pero ¿por qué? porque el Señor sanó mi corazón un día amén ese espíritu que sana ese espíritu que liberta hasta aquí ese espíritu que sana hermano el alma y el corazón el cuerpo todo el Señor lo sana esta noche aquí hermano y oígame bien para pregonar las buenas nuevas de salvación la buena voluntad de Dios la buena voluntad de Dios es que hoy está el Señor de rebaja es como cuando abren un almacén y dice bueno todo al al 80% ¿al qué? al 50% vengan y todo el mundo corre a la tienda porque uy al 50% eso me lo va a ganar así está el Señor este es el año de la buena voluntad de Dios las puertas están abiertas el que quiera de Dios puede recibir esta noche puede recibir la bendición puede recibir la libertad puede recibir la sanidad es más hermano aquí está para que se cumpla pongo en evidencia esta palabra no es mi palabra hermanos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la pongo en evidencia y aquí dice hermano para consolar a todos los enlutados ¿saben que hay personas que viven como si a alguien se les hubiera muerto? porque tienen una amargura tienen una tristeza tienen un luto en sus caras ¿sí o no? y usted las encuentra por la calle ¿qué pasó? ¿se le murió alguien? no, yo soy el que estoy muerto en vida y aquí dice a consolar a todos los enlutados a ordenar y esta noche voy a ordenar para que haya avivamiento para que haya pentecostés ahora aquí dice para ordenar pues vamos a ordenar que esta noche a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto la persona que entró y eso estoy seguro hay muchas personas que entran aquí y entran con sus problemas con sus angustias con sus dolores con su tremendo problema y cuando están aquí algo les pasa me lo han dicho y me dicen pastor ya no me quiero ir de aquí porque es que cuando salga por esas puertas me voy a enfrentar a mi realidad porque es que estoy aquí tan bien me siento una paz tan tremenda siento algo aquí tan grande hermano aquí está eso pero para que para que lo vivas permanentemente aquí dice para darles óleo de gozo en lugar de ceniza en lugar de de manto de de luto y manto de alegría manto de alegría manto de alegría en lugar en lugar de espíritu angustiado cuando una persona tiene el espíritu angustiado es porque no tiene el espíritu de Dios angustiado no sabe que hacer tiene incertidumbres tiene temores tiene dudas no puedes si eres cristiano no puedes vivir por eso hay que ordenar esta noche aquí porque hermano no necesito ver el espíritu para creer que ese espíritu está aquí alguien dígame a eso si señor el espíritu del señor está aquí aquí no es gener puentes aquí es el espíritu de Dios el espíritu de Dios está aquí y vamos a ordenar vamos a ordenar que a los afligidos se les dé se les dé gloria amén gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y dice y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya con eso concluyo escuchen serán llamados lo que pasa es que hermano sabe que Dios nos compara con los árboles saben ustedes que Dios nos compara con los árboles por eso dice y serán árboles de justicia se acuerdan lo que dice el salmo 1 el salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de varones estuvo en camino pecadores en el sillón sino que en la ley en la ley de Jehová está en su delicia y en su ley que medita de día será como como árbol nosotros somos árboles o si o eres espino o eres un abrojo o eres un árbol sin fruto un árbol otoñal los árboles en el otoño no dan fruto por eso son árboles otoñales así los llama Judas a unos de la iglesia árboles otoñales porque vino el verano no le dieron nada vino el verano peor más descarriados andaron en el invierno en el verano en el invierno tampoco dieron fruto vino la primavera y no se les vio ni hojas entonces son árboles otoñales es decir que todo el otoño les pasó por todo sin hojas así dice Judas que hay muchos hermanos pero no hermanos esta noche aquí el espíritu del señor dice árboles de justicia y plantillo de Jehová para gloria suya que significa eso muy sencillo para ser un árbol tengo que ser sembrado siembres en la iglesia quédese quieto ahí y deje que la arraiguese quédese quieto ahí ahí donde el señor nos ha puesto quédese quieto porque ningún árbol se traspasa para otro patio cierto ninguno el árbol donde es plantado ahí se queda si quiere crecer porque hay algunos que agarran los árboles o las maticas como en las materas las macetas y entonces ay no me gusta esa maceta voy a sacarlo de aquí y la voy a poner en esta otra de acá y entonces aquí tampoco dio como que no me gustó y cuando va a crecer ese arbolito esa matica no va a crecer porque porque anda de matera de maceta en maceta se va secando se va secando y nada va a darle a Dios hermanos eso no quiere el señor el señor quiere que nosotros seamos árboles de justicia plantillo de Jehová escúcheme hermano y si usted es un árbol usted va a recibir por abajo y va a recibir por arriba bendición de Dios alguien dígame o no va a recibir claro los árboles hermano para mantenerse en verdes para dar fruto para que crezcan para que den hojas para que florezcan para que reverdezcan necesitan agua por debajo y agua por arriba y la iglesia tiene eso hermano cuando usted oras recibe bendición de Dios por abajo y cuando usted viene a alabar a Dios recibe bendición por allá arriba si o no amén amén y por eso estamos aquí y por eso veo hermanos dando fruto y por eso hay hermanos que tienen amor que tienen gozo que tienen paz que son pacientes de dignidad bondad mansedumbre fe templanza oh hermano ese es el fruto del espíritu árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya amén amén ahí estamos si señor aquí estoy aquí me pusiste en esta iglesia estoy creciendo señor yo tengo vida póngame ahí el salvo 104 104 104 104 y vamos a mirar si con esto hay avivamiento esta tarde aquí en esta iglesia 16 104 16 que es lo que le da vida a un árbol la savia se llenan de savia los árboles se llenan del espíritu santo los hermanos se llenan de savia sabe por donde va la savia por dentro sabe por hay gente que está esperando el espíritu santo de arriba el espíritu santo no viene de arriba jesús dijo si alguno tiene sed si alguno tiene sed de mi venga a mi beba el que cree en mi como dice la escritura de su interior de adentro correrán ríos de agua viva la savia esta es por dentro es por dentro usted que es árbol de justicia avívese esta noche hermanos si usted ora por ahí viene la savia y si usted levanta las manos por ahí viene la savia para que usted tenga avivamiento y se llenan de savia los árboles de Jehová póngase de pie un árbol aquí a ver árbol árboles los árboles de Jehová los cedros que son los cedros madera fina yo me puedo ir otro mes día a la iglesia y aquí quedan árboles cedros ministrando si o no están bien o no o me tengo que quedarme siempre aquí me puedo ir otra vez me puedo ir otra vez hermano aquí hay cedros aquí hay cedros plantados yo no estoy perdiendo el tiempo con los cedros allá en la fe hermano si yo me estuviera perdiendo el tiempo allá los domingos en la mañana yo estaría aquí en la oración yo no estoy perdiendo el tiempo con los hermanos allá allá estamos haciendo hombres cedros gente madera buena amén o no pero sabe que es la madera buena cuando hay una algo por dentro y en esta noche está el espíritu del señor aquí hermano véngase la hermana véngase el hermano que tenga afligido su corazón que haya sido en algún momento maltratado o padre que en algún momento usted haya sido o ha herido de alguna manera quizás la droga lo hirió quizás un padre lo hirió su madre su madre la hirió alguien lo hirió a usted esta tarde hermano esta tarde hermano aquí está el espíritu del señor deja que se mueva deja que se mueva aquí hay avivamiento aquí hay avivamiento aquí hay pentecostés hoy padre santo en esta tarde señor Jesús que se cumpla la palabra de Isaías 61 1 y de Lucas 4 17 padre que se cumpla en este lugar así yo cierro el libro así como lo cerraste aquí al día y digo como tú dijiste esta palabra se cumple hoy en este altar en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo el espíritu que esté ahí atormentando vidas ahora mismo lo ato lo ato lo ato y lo saco fuera para que queden vidas y corazones sanados en el nombre de Jesucristo el espíritu que es sobre todo nombre el espíritu del señor el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón ese espíritu es el que sana ese espíritu es el que levanta si te has sentido que tu vida está en el suelo estás caído en esta noche el señor te levanta te levanta con el poder de su fuerza porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y si Dios es por nosotros quien contrae nosotros el que no es catimón y aún su propio hijo como no nos dará con él todas las cosas esta noche hermana déjese sanar por el señor dígale señor Jesús sáname sana mi corazón sana mi alma señor Jesús trata conmigo trata señor yo te necesito padre tu suavidad tu espíritu la unción de tu santo espíritu sea sobre mí padre abro mi corazón mira la herida que me produjeron aquellas personas pero en esta hora oh yo libero perdón yo libero perdón yo perdono esas personas que me hicieron daño yo perdono en esta noche oh a toda persona que me oirió mi alma en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret oh padre santo padre santo padre santo padre santo bendice señor estas vidas estas almas señor si padre santo para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermana Wanda mira ayúdeme aquí aquí con ella ayúdeme ayúdeme hermana mire las visitas por favor mira allá ángela vaya allá alguien con ángela mira aquí ella es María por favor ayúdeme aquí para que el señor le sane su corazón hermanos diáconos ayúdeme aquí hay personas que están en este momento en un encuentro en un momento con el señor en un momento de decisión su alma está siendo peleada oh señor Jesucristo en esta hora mira señor del cielo van a Lourdes van a Lourdes mira aquí 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 señor del cielo en esta noche padre santo gloríficate gloríficate señor en nuestro medio sé tu padre santo disponiendo la libertad a los oprimidos por el diablo no tienen parte ni suerte con usted hermana amigo que está aquí no tienen parte ni suerte con su vida usted está llamado a una bendición completa genuina diáfana segura absoluta es que el señor entregó su vida para que usted sea lleno de la vida de Jesús ahora 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 se quebranta todo aquello que esté ahí cautivando vidas ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo de Nazaret si padre santo gloríficate gloríficate si señor en esta noche aquí está tu presencia glorífica es para un avivamiento es para un avivamiento y el avivamiento comienza en el alma comienza en el alma comienza en su alma comienza en su alma comienza en su alma ahí dentro de usted está sucediendo algo algo está pasando algo está ocurriendo in the name of Jesus this power in the name of Jesus hallelujah 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 estas vidas padre estas vidas is your holy spirit oh señor ahora mismo trabajando en estas vidas si señor ahora 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 se ha sanado su alma se ha sanado su vida se ha sanado ahora ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermano alta gracia aleluya bendito sea el nombre de Jesús es el señor Dios todopoderoso el que da convicción de pecado de justicia y de juicio ahora mismo ahora mismo se reprime todo aquello todo aquello que está allí todo aquello que está allí cautivando vidas que está allí empobreciendo las vidas ahora mismo proclamo la libertad la libertad la libertad hay libertad donde está el espíritu del señor ahí hay libertad ahí hay libertad hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús entrégate tu vida dile señor te entrego mi vida abro la puerta de mi corazón entra lléname lléname señor lléname señor su vida debe estar ocupada no por la sustancia del pecado es por la sustancia de Dios que es su santo espíritu déjate ministrar por el señor oh deja que el señor ministre tu alma ¡Gracias!